Bueno, estamos con José Díaz Fernández, profesor de la Universidad de Chile, ayudante y de escuela básica, al que vamos a hacer preguntas sobre la democratización de la escuela en América Latina y un poco que nos hable de la experiencia chilena, donde se está volviendo poco a poco a una escuela pública con ciertos elementos de gratuidad como elementos democratizadores para el acceso a la educación, debido a que hubo una fuerte presión gracias a la protesta estudiantil, que sin embargo ha sido duramente reprimida. Entonces, es el empuje de esta protesta el que genera que el gobierno debe tomar en consideración que los estudiantes quieren no quedarse endeudados y tener acceso a todas las universidades del país. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Creo que hay dos cosas, primero para analizar, ¿no? Que es la protesta social, como gatillador de una pregunta y un imperativo democrático, ¿no es cierto? Y el segundo, la materialidad de esa protesta, ¿no? En el primer sentido, es muy decidor, ¿no es cierto? Que se tenga la democracia hacerse valer, ¿no? No vivimos y eso nos saca de una especie de ilusión de que vivíamos en un Estado democrático, cuando no lo era, ¿no? Y no lo era no en el sentido de ser de la democracia representativa, sino en el sentido de todas las relaciones que se establecían en la sociedad que no eran definitivamente democráticas, ¿no? El acceso a la educación, por ejemplo, es un acceso que uno diría que lo que hace es posicionar al sujeto, ¿no? Como sujeto dentro de una polis, ¿no? Dentro de una ciudad, de una comunidad. Y ese es una especie de pago que hay que hacer, ¿no? Yo tenía que poder pagar por mi capacidad de ser un ciudadano, por mi capacidad de ser una persona medianamente competitiva dentro de los márgenes de producción, ¿no es cierto? Y la otra cosa que es importante comprender ahí que es la herencia dictatorial de esta protesta, ¿no? Hace algo en Chile, los expertos así lo dicen, que este es un movimiento que el primer surgimiento que tuvo fue una lucha ante la dictadura de Pinochet, ¿no? Y ahí ha ido una especie de laxos, ¿no? Poniéndose nuevamente, ha habido cinco episodios de protesta social fuerte y toda iniciada desde el movimiento estudiantil, ¿no? Ahora hay que también considerar que no solo la educación, lo que se pone en juego en esta protesta, ¿no? Se pone en juego la capacidad humana, ¿no? Para señalar, ¿no es cierto?, al Estado, al gobierno también, que no es un bien no capaz de ser mercantilizado, sino que no es meramente un cuerpo al empuje o al movimiento de la máquina de producción, sino que es un sujeto ético y por tanto no puede ser tratado a la vieja usanza como una mercancía más para el desarrollo de la civilización, ¿no? Ahora, tú como filósofo de la educación, ¿podrías decirnos cuáles son los elementos, más allá del acceso de toda la población a una educación libre, laica, voluntaria, cuáles son los elementos que constituyen una verdadera democratización del proceso educativo? Creo que hay... En nuestros países, en América Latina en particular. Hay tres campos, tres campos, ¿no? Uno, el campo institucional, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones que la dan? Si son privadas, si son estatales, si son comunitarias, ¿no es cierto? Que hay tres momentos, ¿no? Un momento estatal, el Estado que dirige, un momento que son en base a los movimientos privados, la iniciativa privada, y también un momento de cuál la comunidad y cómo la comunidad es capaz de enseñar, ¿no es cierto? Yo creo que avanzar hacia el control estatal para quitárselo al control privado y al mercado es un avance, ¿no es cierto? Pero tampoco puede quedar capturada la educación en el puro Estado, ¿no? Tiene que ser devuelta hacia las comunidades. Este es un proceso que en Chile aún está un poco ahí... No se sabe muy bien para dónde va, digamos, hay muchas dudas ahí. El segundo plano, yo creo que es el plano ya más material. ¿Qué se enseña? ¿Qué se enseña en la sala de clase? ¿Cómo son las ciencias sociales? ¿Cómo son las pruebas, no es cierto? ¿Cómo son las materias? ¿Qué estamos enseñando por historia? ¿Qué sentido tiene enseñar historia, no es cierto? O matemática o ciencia, porque finalmente el conocimiento no es un conocimiento abstracto, ¿no? Se tiñe de una abstracción, de un universal, cuando es tremendamente concreto, ¿no? Claro. Recuerdo que una vez conversamos con una profesora de matemática en Chile que decía, bueno, yo no sé cómo hacer una matemática que sea reflexiva y que sea crítica, ¿no? Y le decía, bueno, pero ya quizás es muy compleja esa pregunta, pero no podemos estar enseñando con ejemplos, no sé, del McDonald's, de cuántas hamburguesas uno puede comprar. Eso ya ahí nos saca principalmente de un plano de imaginar cosas críticas, ¿no? Sino que poner ejemplos que no hayan salido de la propia cotidianidad abre un poco a cómo enseñar una ciencia como la matemática, que es tan abstracta. Acá no hay espacio para reflexión y para la crítica, pero siempre hay un espacio donde poner la decisión, el surgimiento de una crítica social, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, los estudios latinoamericanos, los estudios postcoloniales, los estudios feministas, ¿no? Y de género, ponen también una crítica a cuál es el conocimiento que se está llevando a cabo en la misma sala de clase, ¿no? Y el último tema, ¿no? El ámbito es el ámbito de la relación que hay entre profesor y estudiante, ¿no? Que finalmente ahí es donde se juega toda la democracia educativa, pero también el tema y la problemática es que ahí también se juegan todas las prácticas antidemocráticas que se van estructurando desde la institución, desde el conocimiento y llegan hasta el profesor, que muchas veces, ¿no es cierto?, tiene una práctica bastante antidemocrática, ¿no? Y la práctica antidemocrática del profesor en ocasiones es casi exigida por una idea de calidad educativa, así, autoritaria, de obediencia al sistema y eso influye también en el salón de clase, en la relación directa profesora-alumna, por ejemplo. Claro. Es interesante ahí que el espacio del profesor es un espacio nulo. El profesor no tiene la iniciativa, no porque él no la tenga, no porque el profesor quiera ser un sujeto autoritario, quiera ser un sujeto dominador, sino que no tiene el espacio para producir, a menos conversación o debate, cuando el alineamiento de cómo hacer educación, de cómo hacer una buena compañía para los estudiantes, viene estructurada desde el macrocentro de una agenda global que intenta hacer una educación a un cierto neoliberalismo, ¿no? De hecho, se habla de los estudios de la agenda mundial neoliberal en educación, ¿no? Sí. Que la administra muy bien la OCDE, que la administra muy bien el Banco Internacional y la UNESCO también forma parte de ello. Y que hoy, podríamos decir, se resume en una falsa sinonimía, ¿no? Aquella entre la calidad educacional y la capacidad de terminar los estudios dentro de un límite de tiempo reconocido como el buen, ¿no? Entonces, la imposibilidad de alargar el tiempo de estudio, de desviar ciertos tiempos para resolver problemas sociales inmediatos. Imaginémonos una comunidad que ha sido, por ejemplo, víctima de una inundación, y donde una parte importante del alumnado ha perdido algo o alguien. El poder en el salón de clase, que es un espacio de resiliencia importantísimo, resolver eso y no poderlo hacer porque hay que cumplir rápidamente con algo como una agenda. ¿Qué hacemos con estos límites que está poniendo la agenda internacional a la relación humana fundamental que se juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué pregunta? ¡Ah, sí, claro! Yo no tengo respuesta. Pido que pensemos juntos. Yo creo que hay que... ¿Revolucionamos la educación? Hay que hacerle caso a los maestros antiguos, ¿no? A Pablo Freire, a Sócrates mismo, ¿no? Pero hay que también tener cuidado de que cuando uno va a discutir y va a pelear la educación, uno no es quien pone los elementos ahí, cómo discutirla, ¿no? Están puestos de crear cómo hacer una subversión o una especie de revolución interna y que se juegue la misma relación estudiante-profesor primero y luego hacia arriba, ¿no? Creo que esa... la fantasía de la revolución total ya ha quedado demostrado que es al menos políticamente ineficiente y fantasiosa, ¿no? Cómo hacer una revolución pedagógica cuando está tan demarcado el ámbito de acción que no hay mucho movimiento. Yo creo que hay cosas que hay que tomar en cuenta para poder cambiar al menos la relación educativa-profesor-estudiante, ¿no? La idea, ¿no es cierto?, de que la irrupción en la sala de clase es un error o es un descalificativo o hace mal el trabajo, ¿no es cierto? Yo creo que forma parte del poder que puede recoger el profesor y volverlo materia de estudio, ¿no? Aceptar la pregunta cualquiera que sea, ¿no? Como una pregunta que pueda interpelar la totalidad del conocimiento, ¿no es cierto? Cuando un chico pregunta, bueno, ¿y por qué eso? ¿Por qué estamos estudiando...? Porque, por ejemplo, hay un caso en un colegio que los chicos no ven con la tarea hecha. Claro. Y digo, ¿para qué hacer la tarea? Y uno puede responder muy fácilmente porque hay que hacerla. Yo creo que es un movimiento que puede subvertir la lógica pedagógica en un momento absolutamente, uno diría, común, básico. Claro, que el profesor no lo puede hacer todo el tiempo porque también está preso, ¿no es cierto?, de una producción escolar que también está muy vigilado, ¿no? La dominación pedagógica no solo se da en los estudiantes, sino también en los profesores. O sea, ahí el profesor tiene que ser bastante inteligente para saber cuándo es adecuado poner la pregunta y cuándo no, cuando las lógicas de control son extremadamente especializadas, ¿no? En México, en los últimos 8 o 9 meses, se ha hecho una enorme publicidad de un sistema educativo que es completamente contrario al que las autoridades impulsan, que es el sistema educativo finlandés, que postula una completa integración entre la escuela y la vida del alumnado, donde no hay tareas a casa jamás, donde jamás se pediría más de 5 o 6 horas, cuando máximos, en el salón de clase, donde las vacaciones son muy largas. Y lo increíble es que este sistema da grandes resultados. Son considerados las y los mejores educadores a nivel, por lo menos, escolar del mundo. Bueno, ¿cómo se mide eso? ¿Quién sabe? Pero son muy bien considerados. Y aparentemente van en contra de todo lo que en cambio nos obligan a nosotras y nosotros, como maestras y maestros en América Latina, a llevar a cabo, tanto en la escuela como en la universidad. Estas contradicciones, lo que está bien para ellos, nosotros no lo podemos imitar, porque sería perder la obediencia al sistema mismo. ¿Hay un poco de eso también en esta antidemocracia sustantiva de nuestros sistemas educativos? Hay, o sea, los profesores siempre, en la pedagogía de la liberación, la pedagogía heteronormicana, siempre han luchado por que se integra el mundo de la vida, a la escuela. Pero también hay una cosa compleja, es que el mundo de la vida está cada vez más integrado a la escuela, pero en su peor manifestación. Los periodos de colegio, al menos en Chile, duran ocho horas. Que es terrible. Terrible. Pero la jornada laboral dura ocho horas. Sí. El movimiento que pretende hacer la escuela es acercar al estudiante a la vida, ¿no es cierto? En este espacio donde errar no es problemático, donde está posible el error, pero lo que hace es introducir al niño, en un momento, niño y niña, perdón. Sí. Introducirlo en una forma... A la niñez, digamos, ¿eh? Sacarlo de la niñez, insertarlo en una adultez donde está permitido errar, para luego salir a una adultez donde no está permitido errar. Pero en esta adultez donde está permitido errar, tiene que el niño y niña empezar a comprender todas las lógicas que regulan el mundo de la vida, el mundo del trabajo, el mundo de la explotación. Entonces, los horarios más extendidos en Latinoamérica versus los horarios más cortos en Europa son también un reflejo de cómo es que se vive la vida, digamos, ¿no? La vida laboral. La vida laboral. Pero entonces, renunciar a la utopía de una vida laboral más justa. Sí. O sea, si hago que la jornada educativa dure ocho horas, como dura o debería durar, desgraciadamente no es cierto, debería durar la jornada laboral, de alguna manera, quito desde la enseñanza misma la posibilidad de una utopía, de un trabajo a dimensión más humana. O por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo quito de la educación la absoluta pleitesía y obediencia a un solo sujeto que distribuye el saber, que distribuye el poder y pone las normas, ¿cómo modificar después una sociedad neoliberal donde hay que obedecer, donde hay que seguir ciertas normas? Entonces, ahí el mundo de la vida, el mundo neoliberal se inscuye tremendamente en la forma de plantear la educación, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ahora la pedagogía actual, ¿no es cierto? Está teniendo grandes avances en multiculturalismo, hacia la inversión, ¿no es cierto?, de ciertos valores, de más espacios para conversar, para dialogar, que también es una lógica que se da en las empresas, cuando estas empresas, ¿no es cierto?, citan a sus trabajadores a dialogar, a conversar, a compartir entre ellos, ¿no? Pero si nos cuentan, ninguno de estos dos espacios es un espacio que pueda subvertir la misma lógica de cómo enseñar, si yo enseño, tú aprendes, ¿no es cierto?, o de yo mando a la empresa y tú obedeces como empleado. Pero hay una mayor, uno diría, una mayor dialogicidad, pero que al final es un antidiálogo, porque el diálogo lo que hace es revertir la realidad, ¿no? Pero es un diálogo que queda inmerso en el puro monólogo, que no llega al fin de poder subvertir algo, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado cuando la propia agenda neoliberal se afana de la democracia, se afana del respeto, se afana, ¿no es cierto?, del multiculturalismo, se afana del problema de género, y ver cómo es traducido como forma de servilismo, ¿no es cierto? Claro, exactamente. ¿Qué podemos hacer, o qué podemos plantear, cómo desde la práctica educativa, pero también desde la filosofía de la educación, como teoría para la práctica, ¿cómo podría decirte?, ¿cómo podríamos destejer las prácticas autoritarias y más domesticadoras que educadoras de nuestro sistema de la educación? En sentido democrático, es decir, de la comunidad en que participa de su propio destino. Pero poniendo a la comunidad a participar en su propio destino, ¿no es cierto? Claro. Las leyes están dictadas por organismos subprofesionales. ¿Qué tienen que decir los profesores en la conformación de los planes y programas educativos? Para una nación, por ejemplo. ¿Qué tienen que decir los estudiantes en torno a cómo quieren hacer un ramo en la universidad, un ramo en el colegio? ¿Cómo introducir a los apoderados al colegio? ¿Cómo introducir a la comunidad donde está inmerso un colegio? ¿Cómo introducir a las comunas, a la ciudad? ¿Cómo quieren educar, no? Yo creo que ahí hay un momento estructural, en el sentido, ya no la relación estudiante-profesor, sino que la relación como que la institución es capaz de recibir un reclamo de la propia comunidad. Y de la propia comunidad educativa. O sea, las maestras y los maestros deben volver a poder opinar sobre lo que hacen. Sí, porque no lo hacen. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo, no hay sentido que no lo hagan porque no quieran, sino que los espacios para su discusión están totalmente cerrados, ¿no? Claro. Es algo muy curioso que es la unidad del tiempo en la educación. Sí. Es el tiempo que se administra de tal forma que nunca quedan espacios para la reflexión pedagógica tampoco de los profesores, ¿no? No pueden reflexionar sobre su labor, puesto que cuando están en la sala de clases están administrando, ¿no? Tienen que explorar los conocimientos, las pruebas estandarizadas, cuando salen de estos espacios a las reuniones de profesores, a los consejos estudiantiles, ¿no es cierto?, ya lo que tienen que hacer es totalmente pautiado en cómo mejorar ciertos estándares. Claro. De ahí se produce una eliminación del tiempo reflexivo, y precisamente el tiempo reflexivo es el tiempo que permite crear y montar nuevos mundos, nuevos mundos, nuevas formas de ser, ¿no? Y quedamos ahí condenados a seguir reproduciendo el ser como única posibilidad de ser. Esto, entonces, nos llevaría a decir, la democratización en la educación es inversamente proporcional a la estandarización de la educación, y la estandarización viene de una agenda que es extraeducativa, que es una agenda de obediencia, no democrática. ¿Sería un poco así? Yo estoy de acuerdo con que la estandarización es precisamente una de las armas en la cual se va distribuyendo la educación neoliberal. Hay cuando tienen que crear un sujeto capaz de ser un sujeto individual, ¿no es cierto?, que no responda a su comunidad, pero también, y esta es la gracia, ve que es individual, también es homogéneo a todos los otros. Claro. Entonces, hace creer que tú eres un ser individual, con tu responsabilidad, que eres crítico, que eres capaz de dialogar con tu profesor, con tu maestro, con tu director del colegio, pero en ese diálogo, tu posibilidad de decir cosas nuevas, o querer cosas nuevas, es nula. La idea, ¿no es cierto?, de que uno puede tener nuevos gustos y nuevas esperanzas, si uno la mira, se da cuenta que es bastante poca, ¿no? Y uno usa un vocabulario muy general, usa una forma de referirse, de vestir, de comer, que es bastante estandarizada. Y ahí somos presos todos, y reproducimos nuestras propias prácticas, yo soy profesor de enseñanza media, chico de 14 a 18 años, también es un ayudante de la universidad, y ahí uno sigue reproduciendo lo que uno ha hecho siempre, y a veces yo me escucho a mí mismo diciendo palabras que usaban mis profesores. Entonces, como que, claro, y eso a mí me cargaba, como dijeron a mí, y uno lo dice, y como que queda condenado, ¿no?, a seguir reproduciendo una lógica que uno, aunque la trate de evitar, y aunque sienta y vea el profundo daño que hace con eso, es difícil dejar de hacerla, ¿no? Sí, es muy difícil. Y por eso es muy difícil, digamos, ensayar hoy en día prácticas democráticas de enseñanza que cambien la opinión general que pueden tener, por ejemplo, el alumnado sobre la xenofobia, ¿no? Estamos siempre más frente a grandes movimientos masivos de migración, y sin embargo tenemos historias que siguen siendo historias nacionales, como digo yo, de frontera cerrada, ¿no? O estamos hablando de la igualdad entre mujeres y hombres, pero seguimos teniendo solo héroes masculino, seguimos teniendo una gramática que no nos atrevemos a cambiar, por la cual el plural se hace masculino, y entonces estos tiempos largos que esta reflexión tomaría desaparecen y la escuela es incapaz de aportar, entonces, cambios necesarios y requeridos y demandados por la sociedad. Aunque, claro, eso es muy cierto, ¿no? Hay lógicas de dominación que están muy sutiles, ¿no es cierto? No, voy a pensarlo de los héroes, son todos masculinos, ¿no? Y la gramática suena a un guau. Pero yo creo que tampoco hay que ser tan extremadamente pesimista, ¿no? No, no, la escuela es un espacio, pero entonces, ¿cómo reempoderamos de alguna manera a las y los docentes? Esto me sigue gustando. Sí, cosas que no sabemos cómo, pero sí, bueno, digamos de otra forma, para una filosofía de la educación que piensa una democratización de la sociedad y de la relación docente, las y los docentes deben o no tener una posibilidad de cambiar las dinámicas en el salón de clase. Es necesaria y urgente que el cambio democrático, ¿no es cierto?, decante en la relación estudiante-profesor. Pero esto no puede ser también, o sea, no puede recaer en la responsabilidad de un solo profesor. Tiene que ser enmarcado en el cambio estructural de cómo conceder, ¿no es cierto?, la vida buena, de cómo conceder las matrices que hacen mover, ¿no es cierto?, el mundo, ¿no? Poner atajos al capitalismo. Poner atajos. Lo conversaba hace un rato con Santiago Castro Gómez, decía, cambiarlo todo es absolutamente impolítico, ¿no? Pero poner atajos, es decir, hay momentos donde no tiene que entrar la lógica del capitalismo, es un acto necesario, ¿no es cierto?, esta dinámica de la palabra que se nos ha colado a todos, que es la calidad de la educación, una palabra tramposa. Uno no puede decir, no queremos calidad en la educación. No, claro que no. No, porque es como solamente... Porque sí queremos calidad, pero qué calidad. Qué calidad. Y ahí cuando la calidad encierra una trampa. La calidad es como se transforma, ¿no es cierto?, es la manera en cual se da el valor de cambio en la educación, ¿no? Cómo transamos educación en un mercado a través de su calidad. Yo voy a una tienda de ropa a comprar pantalones, ¿no es cierto?, hay pantalones con mayor y menor precio. ¿Y qué hace que el pantalón sea mayor y menor? Es la calidad. En el sentido de cómo está edificada el algodón, la marca, la estructura. En la educación, el concepto de calidad opera de la misma manera. Es la forma de diferenciar y estratificar mejores y peores. Entonces, pensar en la calidad es pensar en un concepto que te permita a ti y hacer una diferenciación antidemocrática de por sí en la educación. Claro. Entonces, aquí, no sé si abandonar el concepto de calidad, porque es políticamente muy improcedente, ¿no es cierto?, pero transformarlo a otra cosa. Por ejemplo, dejar de hacer falsas sinonimías entre calidad y otras cosas. La calidad no es la capacidad terminal de los estudios. O sea, no eres un mejor profesor o un mejor estudiante si terminas una maestría en tres años o en cinco. La calidad no es la mayor obediencia a un programa. La calidad no es... Entonces, empezar a darle qué sí es la calidad. La calidad es capacidad de, por ejemplo, empatía con el mundo. Empezar a calificar de otra manera la calidad también. Sí, y justo cuando la calidad lo que hace es... Y esta es la trampa del neoliberalismo, ¿no es cierto?, más conservador, ¿no es cierto? Sí. Que la calidad lo que hace es introducir a la medición. Claro. Precisamente lo que puede ser medible no es la empatía, no es el respeto, no es la solidaridad, no es la democracia. Claro. No es la democracia. Entonces, claro, poner, vamos a hacer calidad educativa, vamos a hacer calidad educativa, es estar dejando todo otro elemento afuera. Y no negarlo, decir, no, no queremos democracia, no, aquí queremos un país autoritario. No, 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 no. Nadie quiere la discriminación, pero preocupémonos de la calidad. Entonces, estos campos van quedando abajo de la mesa, en un lado oscuro, que no se mira. Porque precisamente lo que va a ser catalogado un buen profesor como un excelente profesor, va a ser cómo responde a estándares, ¿no es cierto?, absolutamente homogéneos. ¿Cuántos de sus alumnos van a pasar un examen? ¿Y con qué nota? ¿Con qué nota? ¿Cuántos van a demorar en pasar un examen? Claro. Entonces, la calidad ahí esconde una trampa fuertísima, ¿no? Antidemocrática. Antidemocrática. Claro. Bueno, José, yo te agradezco muchísimo. ¿Tú crees que esta esperanza de la democratización educativa que se abre en Chile sí puede permitir un debate real sobre, o solo va a ser, que la universidad vuelva de alguna manera al nivel estatal? Es el segundo paso. Es el segundo paso. Es el segundo paso. La filosofía no alcanza, la filosofía no alcanza, la lingüística no alcanza. Es una gama de saberes que no alcanza ni siquiera a pensar nuestra propia realidad, ¿no es cierto? La economía no alcanza para resumir los problemas económicos. Entonces, ahí hay un problema que son el segundo paso, ¿no es cierto? Que es transformar las carreras universitarias, transformar los saberes para que permitan precisamente abrirse al campo de problemáticas que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Y eso es ya el segundo paso más radical, ¿no es cierto? Primero, ya es una cuestión que hace sentido común. Uno no puede pagar por la educación. Claro, no se debe pagar por la educación. Pero al mismo tiempo no se debe hacer un examen de ingreso que impida que la educación gratuita sea en realidad beneficio de una élite que puede llegar a la universidad con ciertos saberes previos adquiridos en el mundo. Probablemente en escuelas privadas. Y tienen los mejores profesores porque pueden pagar más, digamos. Sí, pero yo creo que ese no es el problema. El problema no es que, o sea, es para todo o para nadie. Y eso para todos implica todos. Entonces, debemos volver a la universidad en masa para tener una universidad democrática. Para todos es, para todos. Para todos. No es ni alguno ni los más aventajados, ni es sin los menos aventajados porque tampoco lo más aventajado no es de los hijos. No son ellos los más aventajados. Él no puede. Es un sujeto que es un sujeto comunitario para mí independiente. Eso más aventajado no lo ha logrado él. Le viene por regalo, ¿no? Pero también hay una cierta discriminación operando ahí, digamos, que tiene bastante ojo. Hace como seis meses estaba en Italia y estaba dialogando con una profesora de ingeniería, hija de un tipógrafo, y ella me decía, hoy estamos como a principios del siglo XX. Hoy en día es muy difícil que tú seas una licenciada si no eres hija de un licenciado a una licenciada. Es decir, es muy difícil hoy que logres entrar a la universidad si no vienes de una familia de universitarios. Cuando nosotros estudiábamos, tenemos entre 50 y 60 años, cuando nosotros estudiábamos, nuestra escuela era completamente mixta. Yo estudiaba con el hijo de un pastor de ovejas. Mi amiga era en ingeniería, no solo era una de las poquísimas mujeres ingenieras de esa época. Hoy es mucho más democrático en términos de representación de género, también las materias científicas. Pero ella decía, pues yo era hija de un tipógrafo y estaba junto con el hijo del ingeniero que hacía el puente sobre el Bósforo. Y estábamos en el mismo salón de clase. Hoy eso es mucho menos cierto que hace 40 años cuando nosotros estábamos en la universidad. Yo creo que el liberalismo es aún peor. No solo que ya es una virtud uno sentirse impedido de poder alcanzar una carrera universitaria. Eso ya es virtuoso, en el sentido que lo que hace el liberalismo, la forma de construir su objetividad, es actuar un sustrato mucho más bajo e impedirte a ti la capacidad de poder proyectarte como universitario. Una autocensura profundísima. Entonces ni siquiera soy yo capaz de decir, tengo la capacidad de esto y no lo puedo lograr. Claro. Ni siquiera tengo la capacidad de sentirme que lo puedo lograr alguna vez y me está impedido. No tengo la capacidad de proyectar una nueva forma de ser. Claro. Entonces quizás estamos hasta más atrás, ¿no? Estamos en una época más colonial, donde a ciertos sujetos no se les permite ni siquiera esperar otra cosa. Claro. Ahora con la universalización de la universidad y de los colegios, se cree que se ha saldado esa deuda, ¿no? Pero no sé en qué tanto se ha saldado la deuda es la capacidad de poder proyectar otro mundo diferente al cual uno ya está siendo, ¿no? Este estar siendo que hay que recuperar no puede quedar en el menos estar siendo como un sustrato pegado a la tierra, sino que uno ya está siendo que permite levantarse y explorar nuevas formas o posibilidades de hacer, ¿no? No es el único mundo posible, sino que hay otros mundos posibles, ¿no? Muchas gracias, José. Muchísimas, muchísimas gracias.